Bienvenido a mi canal. Prepárate para un nuevo episodio muy agradable. No olvides seguirme y activar las notificaciones para recibir notificaciones de nuevos episodios. Fire finalmente logrará traer a Leila de vuelta a casa. Ates y Leila saldrán con Berit. Los forasteros pensarán que están casados y que Berit es su hijo. Mientras tanto, Jakub y su equipo comenzarán a trabajar en la casa de Atesín. Seguirán a Ates y Leila en cada oportunidad. Querrán un acercamiento entre los dos y Atesín querrá casarse con Leila. Ates y Leila también parecen tener muy buena química. Cuando Ates se deja en la piscina, Leila salta tras él. Hay un acercamiento entre Ates y Leila. Ates intentará besar a Leila. Pero Leila no lo permitirá. Intentará mantenerse alejado de Fire tanto como sea posible. Él no querrá engañarla ya que está afectado por el fuego. Estén conmigo mañana por la noche para un resumen de todo el episodio. No olvides activar tus notificaciones suscribiéndote a mi canal. Adiós. 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 Gracias por ver el video.